La situación que atravesamos las personas, cualquier persona ahora mismo es dantesca, sobre todo aquellos que no soportamos ya la vida en este sistema, ni en una sociedad tan podrida como esta, tan irrespetuosa, tan ruidosa, tan escandalosamente zombie, porque sabemos que esto es un paradigma de muerte, o sea, el que viva en una ciudad vive ahora mismo rodeado de suicidio y de estupidez, ¿no? En fin, es impresionante, esto es histórico lo que está sucediendo, que no podamos ya ni calentarnos, ni pagar electricidad, ni pagar luz, a pesar de que nos cedan una casa. Hay un chapar que es un cielo que me ha cedido una casa de pueblo viejísima, pero estaba yo pensando, ¿seré capaz de pagar todo eso? Supongo que sí, si no da igual, pongo una bombilla y fuera. Por lo menos tengo silencio, cuatro muros, y lo que hay que buscar, amigos, es la máxima tranquilidad. Hay que buscar el silencio, hay que buscar la máxima lejanía de toda esta mugre social, porque es lo que es, una auténtica carroña. Yo no sé cómo la gente soporta vivir en estos humaneros, en estas celdas, que son como putos nichos mortuorios, no lo puedo entender. Ayer mismo hice una comparativa porque me asomé cuando pasó el camión de la basura y dije, tengo que hacer, tengo que grabar esto. Ese sonido que hay, que además es muy desagradable, de la marcha atrás. ¿Por qué tiene que escuchar todo un barrio esa mierda? Me recuerdo cuando estuve en el agujero aquel, en Paz de la Casa, que era lo mismo, había excavadoras que recogían la nieve, abajo en una plaza, y era desde las cuatro hasta las siete de la madrugada, cada vez que daban marcha atrás. Son ganas de jodernos. Es que todo está concebido para jodernos. ¿Realmente pensamos que sana la vida de un ser humano en un sitio como este? Que esto es peor que una puta... Es peor que ser un gusano de seda y estar en una caja de cartón. Por lo menos el gusano no se entera. ¿Pero esto? Humanos sensibles, emotivos, emocionales, conscientes o no, me da igual, pero seres humanos se supone que una base tienen, viviendo en entornos tan tóxicos, tan insalubres, tan ruidosos, tan repugnantes, en los cuales las energías, yo creo que hasta que se pudren, se quedan acumuladas y provocan daño en la gente. Estas casas con estos ángulos de 90 grados. Estos vecinos, señores, que luego tengo que hacer un vídeo para que os... Porque es que merece un vídeo. Lo que he tenido que vivir esta mañana merece un vídeo. He dormido muy bien en la cama de mi amiga, todo estupendo, pero os puedo asegurar que quien viva ahora mismo en un apartamento, perdón, en un apartamento, bueno, sí, en un piso, en cualquier nicho de cualquier pueblo grande o ciudad grande, está perdido. Porque es que es insalubre, es que es insoportable. Yo no lo puedo entender, como la gente lo aguanta. O duerme con tapones, o se levantan a una hora que... no lo sé. Pero es un ajetreo, es un ruido de puertas, gritos, insultos... Por lo menos lo que tengo y lo que tenemos encima. O sea, es infernal. Es absolutamente infernal. Imaginaos una persona, he dicho, pero ¿cómo es posible que estés pagando 410 euros por vivir aquí? Por mucho que en Madrid pagases 800, ¿de verdad te compensa esto? Pero claro, es que la gente luego se aprovecha, o luego te vas a cualquier poblacho de estos y pides una casa en tal, y te piden 300 también, a lo mejor una casa que está, que se cae. Porque vivimos rodeados de centuzas, ese es el problema, igual que mi amigo ayer. Igual que un tipo poco claro, un tipo turbio, un tipo vampírico, que me intenta chupar la vida. Cuando él es el máximo ejemplo de la vaguería, del desastre, de la mala alimentación, del no cuidarse, del dejarse llevar... O sea, pero tío, ten un poco de vergüenza. Ten un poco de vergüenza. Que además te haces cargo y conoces mi situación, me conoces desde hace años y me mientes. Me mientes diciendo que puedo ir a tu casa, que tranquilo, que no pasa nada, tú a tu bola. Pero luego a la mínima ya está tocándome los cojones. A la mínima. Abusa. La gente abusa. Señores, por eso nunca he querido ir a un work away, ni a una granja, ni nada de eso. Porque sé que son lugares de esclavismo. Generalmente te dan poca comida, según me han contado. Yo me he comprado mi comida estos días. Incluso le he cocinado a él. Ahí tienes comida para hacerte, si quieres. Baja abajo y come. He hecho una pasta, he hecho lo que sea. Y el tío bajaba y se lo comía. Y luego le fregaba. Yo limpiaba toda su cena. Al día siguiente bajaba la bandeja con toda la comida seca y estaba yo ahí frotando. O poniendo el lavaplatos. O fregando la cocina. O yendo a por bombonas de butano. O lo que hiciese falta. Lo pagaba yo. Pues no. No es suficiente. No es suficiente. Y claro, como de repente me surge la avería, pues tengo que sacar pasta, entonces voy a presionar a este tío. Aquí hay unos arreglos que seguir aquí. En fin, ya contaré más al respecto porque desde luego es vergonzoso. Había borrado el vídeo porque me daba un poco de apuro y de pena. Pero es que después de darme cuenta de cómo me ha roto mi paz, justo en el momento en el que me estaba climatando, que estaba ya acostumbrándome al frío, empezaba a abrazar y amar el frío. Salir ahí fuera y respirar ese ambiente gélido y escuchar el río cerca y saber que tengo las cumbres ahí pegadas a un tiro de piedra. No tenía precio. Ver ese valle, esas lomas, esas montañas nevadas a lo lejos, eso era lo que yo estaba disfrutando de allí porque yo las inclemencias climáticas eran importantes. Dentro de la casa estábamos a 7-8 grados. Pero bueno, tenía mi catalítica, lo tenía montado. Pues justo en ese momento, a tomar por culo, se me hunde el chiringuito. Siempre pasa lo mismo. Me lleva pasando esto muchos, muchos, muchos años. Por eso digo que llega un momento que agota. La gente suele tener un mínimo de estabilidad o paz. Yo no la tengo. Yo no paro de ir dando tumbos. Sé que me lo he buscado yo quizá tal vez por no soportar, por no someterme, por no aguantar las cosas, pero es que vivimos en un mundo en el que te hace daño todo. Y cuando intentas o cuando encuentras un lugar que realmente es saludable para tu cuerpo, para tu espíritu, pues resulta que hay un tipo que te jode. Un enfermo, un cabrón, un tío que tiene perros atados, una persona envidiosa que te denuncia, como el otro día conté en un audio, que discutieron por unas lindes y un co... Pues le dijo a la policía, este señor me ha amenazado de muerte. Y a este señor le pone un orden de alejamiento y se tiene que ir de su pueblo en el que vive tranquilo. Y se tiene que ir a casa de su exmujer a dar por culo, o no dar por culo, pero a romper su armonía. En fin, es que es así. Y ahora mismo me está escribiendo otro chico diciéndome que se tienen que ir de la casa en la que están, en Quirós, porque resulta que la casera quiere vender y no le vale con alquilar y que les quiere echar. ¿Lo veis? Como está lleno de hijos de puta por todas partes y que tiene que morir mucha gente en este mundo. Porque no hay solidaridad, porque no hay conciencia, porque la gente solo quiere acumular bienes. Y parece ser que si tienen 200 euros más al mes van a ser más felices. Vas a seguir siendo igual de desgraciado con tus varices, con tu cáncer, con tu mala hostia, con tu ignorancia, con tu programa de mierda en la tele, tu masterchef, o tu videojuego, lo que sea. Porque eres mierda. Y como eres mierda, por mucho que te den y por mucho que chupes y saques a la gente, nunca vas a estar contento. Siempre vas a querer más, porque te careces de lo básico. Y lo básico es el amor propio y el conocimiento. Porque no saben ni en qué mundo viven. No saben ni en qué mundo viven. Entonces, ¿qué pasa? Que al final convierten convertidos en animales. Y acaban siendo envilecidos. Ese es el problema. Que estamos rodeados de personas que las han convertido en monstruos. Personas malvadas. Personas, fijaos lo que decía ayer de mi padre. Que no me deja que le toque desde hace dos años y medio. Ya obviamente no tengo ninguna gana, ¿no? Una persona que la considero cómplice. Porque tiene conocimientos suficientes. Y tiene la inteligencia suficiente para despertar. Y no le da la gana. Por egoísmo. Por egoísmo, por comodidad, por lo que sea. O porque es un miserable, no lo sé. Me da igual ya. Pero es que es así, está lleno por todos lados. Esto es una puta guerra. Y me encanta realmente que las cosas estén así. Porque ya por fin podemos decirles a la cara lo miserables y lo hijos de puta que son. Eso es lo bueno que tiene todo esto. Algo bueno tenía que tener. Hacerle ver a la gente lo miserable y lo hija de puta que es. Como este colega mío. Qué poca vergüenza. Tratar así a un amigo tuyo que se tenga que ir a tu casa. Y no ser capaz de ver la viga que tiene metida en el ojo. Desgraciado. Que no ha sido capaz de valorar a este tío. Y ya que me he ido yo. Se tendrá que limpiar él. Se tendrá que fregar él todo. Tendrá que cargar él con las bombonas. Tendrá que hacer todo lo físico y lo fuerte él. Y estará cabreado y será más desastroso todo porque se abandonará. Y cuando vaya una persona le exigirá el doble o el triple porque tendrá que deshacer toda la mierda y toda la porquería que iba acumulando él. Si veréis cómo tiene la casa a la parte de abajo flipáis. Eso parece un anticuario que lleva sin ser limpiado 200 años. Solo que ahí solo hay mierda. Bolsas, barro, basura, juguetes rotos. No, esto van a venir a pintar y hay que sacarlo todo y volver a meterlo. Pero ¿para qué coño quieres toda esta mierda? ¿Qué tienes, el síndrome de idiógenes o qué cojones te pasa? ¿Por qué no dejas en paz a la gente? En fin, yo entiendo que hay gente que va por dos días y no se dan cuenta de cómo es este señor esclavidad. O se quedan más tiempo o no lo sé. Pero a mí lo que no puede ser es la gente que te dice una cosa y luego se comporta de otra manera. Y hay gente que es amiga tuya, te conoce, se hace cargo de tu situación y te ofrece su ayuda. Y luego cuando llegas allí se comportan como garrapatas. Van pasando los días y vas viendo de repente actitudes extrañas, urañas, un tipo raro, que siempre está solo, que tiene unos horarios rarísimos, que no se le ve el pelo. Y que por mucho que hagas por él siempre te exige más y quiere más. Y siempre son malas caras. Es que no me has contestado al teléfono. Pues tronco, te jodes lo que hay, ¿sabes? Si quieres algo me lo dices el día anterior y mañana te ayudo en lo que haga falta. Pero yo no he venido aquí a estar a tu servicio. No soy tu puto esclavo, soy tu amigo. Y aquí las cosas con equidad. Nada de, no, ahora pagas tú todo porque me sale a mí de los huevos. Le voy a presionar. Que me tengo que comprar hasta un colchón porque todos los colchones que tiene están todos destrozados. Así es como trata a la gente que va a verlo. Obsequiándoles con un descanso de mierda y con frío. Esa es la, bueno, no voy a decir el nombre del sitio porque no le quiero crear problemas más de los que ya tiene el pobre. Por ser un miserable, ¿no? Pero efectivamente, los colchones, querido amigo, hay que cambiarlos cada 10 años. Si tú tienes colchones desde hace 25 o 30 años, estás jodiendo el descanso de la gente. A no ser de que sean mamarrachos. Como la mayoría de la gente. Porque claro, luego me manda vídeos y ves a gente bailando reggaetón en su casa. Una mexicana y no sé quién. ¡Ah, qué gracioso! Pero ¿cómo permites que se ponga esa mierda de música en tu casa? ¡Imbécil! ¿Cómo permites que jodan un santuario con esa mierda de música? ¡Imbécil! Porque son imbéciles, coño. A mí se me mete en un pueblo un imbécil con el trapo, le pego una hostia, cojo la radio como el sargento de hierro y la tiro por el suelo. O alárgate de aquí inmediatamente. Aquí la morralla y la basura de la ciudad no viene. Aquí no vienes con tu pseudo-cultura satánica. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Bueno, pues hay que tener verdaderos arrestos ya. O hay que tener muy claro lo que está pasando en el mundo para realmente ser justo y buena persona. O ser solidario y hay que haber sufrido y haber sido... Bueno, no lo sé, porque este cabrón ha sufrido lo suyo. Parece que no aprendes, amigo. Parece que no aprendes. Que no te enteras ni tu hijo lo que está haciendo, trabajando para el mal. ¡Oz! La mano derecha del ministro de no sé dónde de sanidad. Que tampoco digo el país. Claro, yo soy un tipo que respeta. Yo de verdad, que lo tiene todo. No será que se ha vendido, no será que gana dinero manchado de sangre. ¿Eh? No será que por eso tiene tanto éxito. Pero luego no. A su padre no le quiere ver. Sois una puta mierda todos. La mayoría de la gente de este planeta ahora mismo sobra. Porque lo único que hacen es joder. Y chupar la vida. Chupar sobre todo la energía de los que le rodean. Yo me tengo que separar muchas veces de la gente porque son tóxicos. Son tóxicos porque son sumideros. Son agujeros negros. Es gente sin conciencia, sin amor. Y cuando estás tú cerca de gente así, te chupan y te jalan. Por eso yo quiero estar solo. Que os quede claro a todos. Porque mi puta energía es prístina y es sagrada. ¡Sagrada! Y nadie me la jode y nadie me la rompe. Por eso prefiero estar en un puto coche. O donde sea. A ver si nos vamos dando cuenta de que nos estamos viviendo como animañe. Como alimañas. Peor que animales en jaulas. Lo que nos están haciendo es demoníaco. Demoníaco, señores. Demoníaco. Y a la vista está cuando yo estoy en una casa, que os lo voy a contar. Y a partir de repente de las 10 de la mañana, lo que oyes arriba es la Segunda Guerra Mundial. Una pareja amargada probablemente que se odia, pero obsequian con sus broncas a todo el vecindario. Y da igual porque se oye todo. Gritos en la calle, sirenas, coches de policía, semáforos, esto y lo otro. Una auténtica algarabía. Algarabía. Y para algarabías yo he soportado muchas. En la India y en Filipinas yo he soportado los peores descansos de mi vida. Muros que parecen de cartón piedra. Televisiones que se oyen niños gritando en la calle, gallos, claxones, contaminación atroz, gritos, bullicio, monos saltando por encima. Vale, lo elegí yo. Pero cuando no escoges eso, cuando escoges que te vas al tercer mundo o que te vas a meter en el fragor del mundo, está muy bien. Pero llega un momento que buscas otra cosa en tu vida. Pues no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Os puedo asegurar, amigos, que si buscáis silencio, buscáis tranquilidad y sobre todo pretendéis que nadie os toque los cojones, lo vais a pasar muy mal. Va a ser una auténtica carambola que os podáis encontrar algo así. Yo estoy intentando por todos los medios desde hace años encontrar un lugar en el que no me venga a tocar los cojones ningún subnormal, en el que esté tranquilo y algo tremendamente humilde. Cuanto más viejo mejor. Pues no sabes lo difícil que es. Siempre falla algo. Siempre falla algo. Siempre hay un hijo de puta o siempre hay un cabrón. O siempre pasa algo de que tienen mala suerte porque no lo sé, lo que sea, ¿no? Ya me cedieron una casa a un amigo mío que vive en México hace muchos años, 2016, fui a verla. Me encontré un auténtico horror. El tipo pretendía que yo las reglas enteras y quería quedarme a vivir. Dije, amigo, tienes que meter una inversión de 60.000 euros aquí. Tienes los techos podridos con agujeros. Tienes cubos de agua puestos en las vigas ahí arriba en el tejado porque si no se te hunde la casa entera. Alguien te ha robado toda la instalación eléctrica, se han llevado todo el cobre, todos los cables, todo, hay que montarlo todo nuevo, son 2.000 euros. De verdad, la puerta le faltaba un trozo. Tuve que poner una plancha ahí. O sea, no había nada, era un desastre absoluto. La cocina todo podrido, entraba la hiedra por las ventanas de la casa. Eso es lo que me cedéis. Que no tenéis por qué ceder nada. El hombre, con toda su buena fe, me dijo, mira, estoy en México, a ver esta casa, nuestra casa familiar de toda la vida, acércate un poco a ver cómo está. Ya firmamos un contrato de compra-venta y te dejo vivir en ella. Tú te encargas de arreglarla y reformarla y cuando yo vuelva de México dentro de unos años me la devuelves y te vas a tomar por culo. Así son las cosas, ¿eh? Así son las cosas. Que la gente está bien colocada, bien asentada muchas veces y quieren que venga otro. Te dan cobijo a cambio de que trabajes para ellos, les arregles lo suyo y después tú te vas y él se queda eso para él. Y tú le has ayudado. Y a cambio te ha dejado dormir en un cuchitril. Es impresionante este mundo de interés, un mundo de egoísmo, un mundo de maldad y un mundo de gente enferma en una sociedad que está enferma. Por lo tanto, amigos, yo la vida que he llevado durante mucho tiempo, yo estoy muy orgulloso de ella, ¿eh? Huir, escapar, estar en un coche, en un monte, en lo alto de un pico, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y voy a seguir así. Si no me sale bien la jugada, me voy al parque natural de Somiedo o me voy donde sea, porque yo ya no aguanto vivir con gente, ni aguanto el ruido, ni aguanto nada. Desgraciadamente algunos nos hemos convertido ya en ermitaños, en tipos que solamente estamos hechos para vivir en una cueva, que ya no soportamos nada. Llega un momento en el que ya es que cualquier cosa te moleste. Cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier... Porque es que llevas muchos años aguantándolo y al revés, devolverte cada vez más resistente y que te dé igual. No, en mi caso es al contrario. Es como que cada vez necesito más silencio. Tengo que elevar el tono de voz porque hay mucho ruido en esta casa, disculpadme. Y se oye también el eco y demás. Menudo audio estoy dejando. Pero sí, algunos tenemos este problema que ya no somos capaces de vivir en la sociedad. Y no me extraña porque la sociedad está muy malita. Y en la sociedad no hay respeto, y no hay tranquilidad, ni hay paz, ni hay naturaleza, ni hay armonía. Es disarmonía. Y es horror. Porque, os vuelvo a repetir, ningún ser humano tiene por qué escuchar todos los días de su puta vida a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 4 al camión de la basura. No tenemos por qué escuchar esa mierda. Ni ver a dos gilipollas a estas alturas metiendo a las inmundicias de la gente en esas máquinas infernales con ruedas. Esto es horroroso. ¡Horroroso! Es decir, me estoy acordando ahora mismo de Soylent Green. Estamos a un paso de que haya excavadoras por las calles recogiendo gente para que luego los demás nos comamos los restos de nuestros semejantes. Estamos a un paso de vivir en un mundo así, en el cual van a tener a la gente en esos nichos pero comiendo basura. Y ya totalmente desconectada de las montañas y de todo. Por eso estoy tan jodido y por eso me indigné tanto ayer. Porque este hijo de la gran puta me ha roto mi paraíso. Un paraíso que ni él es capaz de disfrutar porque vive endemoniado metido en su cuarto. Fijaos qué lástima de mundo y qué pena, ¿no? Que el dinero al final está en manos de la gente más estúpida que existe. Y de los más hijos de puta. Y de los más ignorantes de todos. Y no tienen por qué ser banqueros ni grandes empresarios. Me refiero a familias. Me refiero a todo tipo de gente que podáis conocer. Que no se hacen cargo de la situación. Que se han vuelto personas egoístas, agarradas, materialistas y demás. Que viven en un mundo que es un error. Pero es que ellos son el mismo error. El propio error. Por eso tienen que desaparecer. Y luego ya tendremos que lidiar con quien haga falta. Pero toda esta gente que os está obstaculizando la vida de los demás. Que nos están jodiendo. Que no quieren ver. A pesar de que viven en la sociedad de información. Por mí se pueden ir todos al carajo. Sean familia o no. Porque nos están jodiendo la vida a los demás. Tened muy claro y presente lo que estoy diciendo. Estoy siendo implacable. Pero es que estamos viviendo tiempos finales. Y como le dije ayer a mi colega. Tu karma va a ser directo por cabrón. Porque a mí me acabas de joder vivo. Porque yo estaba ya en mi retiro dorado. Estaba tranquilo. Pensé que teníamos un pacto con los dos. Me estaba portando contigo de puta madre. Te estaba ayudando todos los días. Me estaba ofreciendo para cualquier cosa. Nunca te decía que no a nada. Lógicamente no puedes pretender que esté a tu disposición y a tu servicio. Porque no soy tu esclavo. Y tú no eres mi señor. El cual tengo que responder en cada momento. Y menos para que te resuelva cualquier estupidez. ¿Qué pasa amigo? ¿No eres capaz de cargar con una bolsa de naranjas tú solo? Es un despropósito amigos. Tened en cuenta que hay mucho hijo de puta que se aprovecha de la gente. En fin, no quiero extenderme más porque son 20 minutos de audio. Ayer borré este vídeo porque me daba vergüenza. No tengo por qué ir contando mi vida y mis problemas. Pero es que todos tenemos que denunciar todas estas cosas. Porque no solamente es hablar de lo que están haciendo con la gente. También tenemos que seguir denunciando las malas artes y las malas actitudes de familiares y gente. Tenemos que sacar toda la mierda de este mundo a la luz. Y yo he venido a este puto mundo a sacar toda la miseria a la luz. La mía propia y la de los demás. Por supuesto que sí. Porque si no, no vamos a ninguna parte. Porque este cabrón tendrá que sentirse avergonzado por lo que está haciendo. Y cualquier persona que sea un poco hija de puta se tendrá que dar cuenta. Y mi amiga se tendrá que dar cuenta cuando vea el vídeo de que en esta casa, en este piso no está teniendo calidad de vida. Y entonces decidirá moverse a otro lado. Y luchará por estar en paz. Porque me parece una vergüenza tener que estar pagando un alquiler para estar escuchando todos los días las peleas, los gritos, y los chillidos, y los golpes, y los portazos, y todos los ruidos que provienen de los pisos que hayan de alrededor tuyo. Ya sea el de al lado, ya sea el de encima. Es asqueroso como vive la mayoría de la gente. Es asqueroso lo que nos están haciendo. Pero es más asqueroso todavía que nadie mueva un puto dedo. Y que seamos solamente cuatro gatos los que decimos no podemos con esto. Y que encima lo denunciamos porque es que nos da tanto asco. Y nos calienta y nos revienta tanto. Que no podemos hacer otra cosa. Y yo no pienso de hacer otra cosa ya. Este mundo es un mundo de injusticia y de maldad y de hijos de puta. Y los hijos de puta que sepáis que están metidos en vuestras familias. Tenedlo muy presente. Esto es una puta guerra espiritual. Aquí ya no hay sangre. Aquí ya no hay nada. Hay familia cósmica y no hay nada más. Que tengáis buen día.